¿Este quién es? ¿Y qué quiere? ¿No ves que lo estoy castigando al pelado? Posible spam, dice. Más 54, 31, no sé qué. ¿Este qué quiere? ¿Este qué quiere? ¿Hola? Hola, una vez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Decime. Sí, me comunico de personal. Hablo con Sergio. Sí, sí, sí. Mirá, disculpame, está en este momento capocha jugando contra Miguel Portugués y contra Mongoles en la categoría Platinum de la Liga de Titanes de T90. No sé si lo jugan a esa T90. El del bigote. No. Ah, está bien, está bien. Estamos justo mirando la partida de capocha. Tenemos 800 personas en vivo. Te agradezco de todo corazón que me hayas llamado para ofrecerme tu servicio, pero en este momento la gente necesita que les castee la partida. Dale, dale, gracias. Hasta luego. Una hora, Eugenia, cuídate. Los de personal no me van a llamar nunca más para venderme algo. Porque siempre se encuentran con la misma trulada. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Me comunico de beneficios personal. ¿Sos el usuario de la línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿todo bien? ¿Usted? Eh, todo tranquilo, todo tranquilo. Acá los pibes me están tirando un montón de superchat. Bueno. Yo lo llamo en realidad porque vi sus recargas y notamos que podría ahorrar más por mes y le quería consultar qué usa más de sus celulares, internet o llamadas. Eh, generalmente internet. Cuando están jugando la liga de los titanes por ahí lo miro mucho a capocha, ¿viste? No me suelo perder ninguna partida porque el pelado es una cosa que a mí me emociona mal. Es un jugador increíble. Perfecto. ¿Y cuánto le venías cargando a tu celular aproximadamente por semana? Ah, el celular no le cargo mucho. Al que lo estamos cargando es al pelado. Está al punto de irse a la B el otro día. Ayer lo que pasó con Miguel fue tremendo. No sé si le viste la partida, pero le ganó 3 a 0 a Ganji. Lo mató. Yo no lo podía creer. No sé si vos lo junás un poco a Ganji, pero la verdad que lo de Miguel fue tremendo. Me cago. Me cago. Me cago cortando. Ya fue demasiado me parece. Ya no le cabió ninguna a la teleponita. Este es un pelado de arancha. Usted no aprende, personal. Usted no aprende. Qué horror. Ay, ya sé. Ay, la concha. Hola. Hola. No sé si me escuchas. ¿Hola? Sí, ahí te escucho. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Mi nombre es Milagro. ¿Me comunico con el usuario de la línea? Sí. Eh, Lococer. ¿Cómo? Eh, Lococer. Sergio Contreras. No sé si me conocés del canal o por ahí me conocés de la vida. No sé dónde nos habremos conocido. Bien. Si usted es Sergio, Gabriel Contreras, yo me comunico desde personal, señor. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Nosotros queremos comentarle que tenemos una promoción disponible para ustedes. Para que justamente pueda contar con lo que sería una promoción, sí, para su línea, ¿sí? Que corrobore de que usted le vieron haciendo bastantes recargas. Sí. Mirá, yo había hablado con alguien de personal el otro día y me había dicho que me iba a averiguar si me podía conseguir el pack de la B Nacional del Age of Empires. Porque ahora se fue el pelado al descenso y necesitamos mirar las partidas de la Liga de los Titanes. Ah, bien, perfecto. ¿Y se pudo comunicar la atención al cliente? Intenté comunicarme, pero me dijeron que no lo conocían al pelado y en atención al cliente. Yo le digo, mirá, es el que estuvo en Alemania jugando la Red Bull, andaba con el Niki. El Niki, guys, le decimos así para que la gente lo reconozca, pero no sé, no me volvieron a llamar. Ah, bien, perfecto. Bueno, yo lo que te recomiendo entonces de última es que te puedas acercar a una sucursal, ¿sí? No, pero ya si tengo que ir a una sucursal se me complica, la verdad que mucho de casa no salgo. Estoy, viste, en la Virgo Pueva, generalmente acá encerrado. Guay, muy bien, perfecto, no hay problema. Ahora lo dejamos asentado. Dale, te agradecería que me lo dejés asentado, básicamente porque ya, viste, la próxima temporada de Liga de los Titanes y la B Nacional no la tengo cubierta. Claro, bueno, dale, perfecto, no hay ningún problema. Lo dejamos asentado. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Un saludo de la clanda. ¿Qué va a dejar asentado? ¿Qué cuerno va a dejar asentado a alguien que me fliegue? Ya dejamos el pedido hecho, chicos. Así que la próxima temporada de la B Nacional la tenemos en vivo y en directo en la clanda. Gracias a la cortesía, a la gente personal que nos está preparando el pack para que lo podamos alentar al Cambocha. Le cuento que están... Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariquena. Me estoy comunicando de la compañía de personal. Me gustaría hablar con Sergio Gabriel. ¿Qué tal? Sí, soy Sergio Gabriel. ¿Qué tal? El motivo de mi llamada es porque te queremos ofrecer los presentes cuentos en el servicio del Dolly del Stapes que tenés actualmente con nosotros. Sí. Mirá, yo, más que un descuento de internet, lo que necesitaría es un pack específico que me venga a mí, incluida todas las partidas de Capocci y de Nikov en la Liga de los Titanes. ¿Cómo? Eh, que básicamente lo que necesitaría yo en este momento, por una cuestión de laburo, es un pack que me incluya las partidas de Nikov y de Capocci en la Liga de los Titanes. ¿Es por ahí alguna partida de Viper? Depende del campeonato que estés jugando el fin de semana o algo por el estilo. No sé si ustedes tienen un plan de ese tipo. ¿Un plan con líneas, me decís? Claro, un plan con una línea que me incluya las mejores partidas de los grandes jugadores del Age of Empires o por lo menos algún pack que me incluya alguna civilización extra para el campeonato Unus Imperium de Nacho A. ¿Me podréis averiguar? Dame dos segundos. Sergio, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, sí, yo te escucho, perfecto. Bien, yo te escucho. ¿Vos estás con el manos libres? Sí, en este momento estoy con el manos libres, sí. Bien, porque yo te escucho así como muy a lo lejos y trato de por ahí escucharte un poquito mejor. Por ahí es un poco de lag, depende del servidor donde estamos hosteando la llamada. ¿Cómo? Por ahí es un poco de lag del servidor, depende de donde estés hosteando la llamada. ¿Viste lo que le pasa a Leaks por ahí a veces en algún campeonato cuando tiene que jugar contra The Viper o contra Dout? ¡Sincholo, hermano! ¡Sincholo, hermano! ¡Este es un pelotuodio! ¡Sincholo, hermano! ¡Sincholo, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Mam! ¡Dejame que reviso, hermano! ¡Déjame que reviso, hermano! ¡Odio, el lavine, Play! Que revisón el sistema empeca Que cuerno revisón el sistema Fue la troleada más extraña de toda mi carrera con personal Mamita Obvio que no me diga la revancha Hola Te estaba comentando Yo lo que buscaba era básicamente algún plan de servicios De telecomunicaciones que me sirviera para mirar Todas las mejores partidas de Viper, de Capoche Viste los jugadores de Age of Empires Por ahí vos los junás Que suelen castear en la clanda O por ahí Nacho, Mario Valle Que dice que es cacaroto cuando te saluda Bien, estás buscando un tipo de pack de fútbol Bueno, pero sería el Package of Empires en este caso ¿Qué pack me decís? El Package of Empires No sé si vos podés consultar si todavía lo siguen vendiendo Yo me acuerdo que en alguna época Lo tenían generalmente para poder mirar las partidas de Bully ¿Para ver qué cosa? Para ver las partidas desde Bully Yo en aquella época me acuerdo que contrataba el Package of Empires Y automáticamente con eso tenía acceso a las mejores partidas de Viper Y los demás jugadores Estaba Funito en aquella época que jugaba No sé si lo llegaste a ver a Funito antes de que se retire Bien, no Lo que tiene ahora es lo que es Flow Sí, no sé si tendrás vos de su servicio con nosotros Claro, no Pero Flow no me incluye las partidas de Joven Pag Que es justamente lo que yo estoy buscando Es lo que más me interesa a mí en este momento de mi carrera Eh, no Como mucho podemos ofrecerte lo que es Los canales premium Pero no sé si algún canal en particular te lo estaría pasando No, el de Nico por ahí en Twitch Por ahí pasa A veces el de Juan Perotti también El de Juan Perotti es uno de los que más se mueve Después ya Mario y Nacho Viste, ahora están Bueno, están con otras cosas Nacho está con la novia Y Mario por ahí tiene muchos temas de laburo No resistí